El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Te das un pasaje libre y vencedor Que más curas que tú no solo Dios Le damos una bienvenida a todas esas personas que están aquí visitándonos Y yo creo que nos traen una alegría más para que nosotros disfrutemos este día Viva mi tierra linda, mi tierra calma, viva Santa Cruz Hoy es la fiesta patronal de esta tierra que es mi bar San Bartolo es el patrono de esta comunidad Buena Vista, Buena Vista este aniversario Hoy cumple 64 años del asentamiento de los nativos sobre este territorio, gracias Vengo como amigo para entregarle un proyecto que es una realidad Del proyecto de construcción y mejoramiento de la plaza Comunidad Buena Vista Hoy es el momento de entregarle este proyecto que se va a realizar Y quiero entregarle a quienes van a ejecutar A quienes van a construir esta obra importante Donde se va a embellecer el primer ingreso que tenemos aquí en Buena Vista Querido agente, reciba este proyecto de esta construcción y mejoramiento De la plaza Comunidad Buena Vista que va a ser una realidad Y felicidades en su 64 aniversario La unidad educativa ha pedido también que tener sus graderías Hoy quiero entregarle el proyecto de construcción de gradería Para la cancha polifuncional de la unidad educativa Buena Vista También es un regalo de nuestro alcalde de su gobierno municipal Y aquí está por favor, querido Omarcito, querido director Ahí está el proyecto también Hacer un agradecimiento extensivo al señor alcalde municipal Doctor Germay Caballero Porque honestamente nos escucha, nos ayuda Tenemos 64 años de vida recién en Buena Vista Y Buena Vista, y que me disculpen los paneños Pero es mucho más bonito Buena Vista que San Juan San Juan tiene 324 años Nosotros, buenavisteños, tenemos agua, luz Tenemos un centro de salud bello Tenemos allá nuestra antenanga de Entel Ya porque nos han iluminado el pueblo de nuevo Nos han arreglado un poco el camino Solamente estoy agradecido Cualquier cosa que necesite Sabe que yo lo voy a estar llamando, molestando Yendo a su oficina, buscando soluciones La niñita María José Marquez Sultado Y la señorita Leidy Rodríguez Sevilla Todos los caciques del primer, segundo cacique Fuerte los aplausos A toda la comitiva de autoridades municipales El tercero de primaria Teniendo el justo homenaje a la fiesta paternal Los estudiantes de quinto de secundaria Y la promoción Han tenido en sus manos la organización de esta fiesta Y agradecerles por esa contribución que han hecho Estamos el día lunes convocando a un médico Para contratarlo con recursos del gobierno municipal Para que se venga a trabajar a la comunidad de Buenavista Atendiendo el requerimiento de Don Omar Nos hemos reunido entre todos Sabemos que ahorita los recursos económicos son escasos Pero hemos estado todo este tiempo tratando de traerle un médico Bueno, hemos llegado al feliz acuerdo De que se consiguieran los recursos Para que estén los financieros aquí Y bueno, la voluntad siempre existió A partir del día lunes estarán con su médico acá Y una vez o dos veces al mes Le traeremos los médicos especialistas Hemos visto bastantes niños Vendrán pediatría, ginecología y medicina interna Es así que serán beneficiados Bueno, pueden atenderlos Es un placer Muchas gracias ¡Que viva Buenavista! ¡Que viva Buenavista! Gracias.